Y esto va, para todos los solteritos Soy una bebé soltero, que no me cajo de nada Me paso por dos tinteros, con solteros y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Roberta Pero hay de los descansados, que no salen ni a la puerta No, 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 ahorita yo no me cajo Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me cajo Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soy de los superiños, a ti me quedaré yo Soy de los superiños, a ti me quedaré yo Soy de los superiños, a ti me quedaré yo Soy de los superiños, a ti me quedaré yo Soy una bebé soltero, que no me cajo de nada Porque agarro lo que quiero, soy de los superiños, a ti me quedaré yo Soy de los superiños, a ti me quedaré yo Soy de los superiños, a ti me quedaré yo Soy de los superiños, a ti me quedaré yo Y ahí está el sabor De Alexis y sus teclados El, 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 el El puro rico y sabor, compadre, eso, eso, eso Ah, 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 ah No, 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 ahorita yo no me paso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me paso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Hola Jesús Antonio, ¿pero qué esperas hermano mío? Y esto va, con todo el sabor, de Alexis y sus toclavos ¡Ajá! ¡Rico! ¡Ajá! El baile ya comenzó, y Alexis me está tocando El baile ya comenzó, y Alexis me está tocando Yo busco una pareja, que baile cumbia, que baile mambo Yo busco una pareja, que baile cumbia, que baile mambo ¡Rico! El baile ya comenzó, la banda ya está bailando El baile ya comenzó, la banda ya está bailando Yo busco una pareja, que baile cumbia, que baile mambo Yo busco una pareja, que baile cumbia, que baile mambo ¡A ritmo de mambo yo quiero bailar! 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 ¡A ritmo de mambo yo quiero bailar, a ritmo de mambo yo quiero bailar ¡A ritmo de mambo yo quiero bailar! 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 A ritmo de mambo yo quiero bailar ¡Gózala! A ritmo de mambo A ritmo de mambo A ritmo de mambo A ritmo de mambo A mover las pompas así, 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 así Así, así, meñendo las pompas así, así como lo hacen las carochas Y se vino el sabor Y a Alexis Y sus teclados ¡Ey, ey, ey! ¡Gózala! ¡Garmitos Cruz! ¡De cel! Bailando llegó la negra moviendo muy bien las pompas Bailando llegó la negra moviendo muy bien las pompas Mira qué bonito bailan todititas las carochas Mira qué bonito bailan todititas las carochas A mover las pompas así, 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 así Meñendo las pompas así, así, así como lo hacen las carochas A mover las pompas así, 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 así Moviéndolas pompas así, así como lo hacen las carochas Bailando llegó la negra moviendo muy bien las compas Bailando llegó la negra moviendo muy bien las compas Mira que bonito bailan todititas las carochas A mover las compas así, 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 así Comiendo las compas así, así como lo hacen las carochas A mover las compas así, 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 así Veniendo las compas así, así, así como lo hacen las carochas ¡Rico y sabrosito! ¡Y se vino el sabor! ¡Es de Gamboa! Vamos a meter las púpasada Así, 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 así Así, así Meniéndolas pupas Así, así, como lo hacen las tarotas Vamos a meter las pupas Así, 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 así Así, así, peñando las pupas Así, así, como lo hacen las tarotas ¡Suscríbete aIES! Y me llamo las copas Y este es el rito Guapachoso No voy a chencha de baile Cada vez que va a una fiesta Se la pasa a baile y baile Y no deja de bailar Yo quiero a veces que deje De bailar solo un poquito Para platicar con ella Y así le puedo cantar Chencha, chencha no canche No canche, chencha no canche Chencha, de lo presente Que te amo chencheramente Chencha, chencha no canche No canche, chencha no canche Chencha, de lo presente Que te amo de corazón Hey, ¿y quién dijo? Chencha, es chencha Chencha, chencha no canche Cuando tú bailas te miro Pues mi delirio es quererte Que tiene la piel muy suave Que yo quisiera besar Yo quiero a veces que deje De bailar solo un poquito Para platicar con ella Y así le puedo cantar Chencha, chencha no canche No canche, chencha no canche Chencha, de lo presente Que te amo sinceramente Chencha, chencha no canche No canche, chencha no canche Chencha, de lo presente Que te amo de corazón Y ahí está Para que lo bailes ¡Echa! ¡Súbale, caralho! ¡Súbale, caralho! Y se va Hasta Rambuja ¡Súbala, carnalo! ¡Eh! Esto va para el chino ¡Vamos a la compadre! ¡Eh! 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 ¡Sap! ¡Sap! ¡Échale chanchalito! Vamos a bailar el bebé del chocolate Con este ritmo bate que bate Vamos a bailar el bebé del chocolate Con este ritmo bate que bate Este ritmo se baila así Para la derecha, para la izquierda Para la derecha, para la izquierda Ven a bailar, ven a gozar Dame chocolate y te doy bombón 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 ¡Sap! 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 Llegan las mujeres bailando chocolate Con este ritmo bate que bate Llegan las mujeres bailando chocolate Con este ritmo bate que bate Con este ritmo se baila a ti Para la derecha, para la izquierda Ven a bailar, ven a gozar Dame el chocolate y te doy bombón Dame el chocolate y te doy bombón Este es el rincu y el sabor De Alexis y sus teclados Hey Sa, 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 sa Llegan las mujeres bailando chocolate Con este ritmo bate que bate Llegan las mujeres bailando chocolate Con este ritmo bate que bate Este ritmo se baila así, este ritmo se baila así Para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda Ven a bailar, ven a gozar Dame chocolate y te doy bombón Róxala, ingeniero, rispato, chonfa Sonido, Hércules Y la gozó, locomanía Y aguas, con el ritmo Se mataba esto una chica, una chica muy bonita Se mataba esto una chica, una chica muy bonita Se me atravesó una chica, una chica muy bonita Que le doy su arrempico 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 Sal Que le doy su arrempico Para que mueva la cadera y la cintura Y todo lo que se pueda Muevelo 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 Fuera Mueve la cadera Muevelo ¡Y ahí está Chilo! ¡Órale compadre! ¡Rico! ¡Hey! Con sabor Alexis Y su teclado ¡Hey! 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 Vamos a la cumbiamba neguita con sentida Vamos a la cumbiamba que ya va a comenzar Vamos a la cumbiamba neguita con sentida Vamos a la cumbiamba que ya va a comenzar Te pones tu playera de rayas amarillas Felices de la vida la vamos a pasar Te pones tu playera de rayas amarillas Felices de la vida la vamos a pasar Tan linda, tan linda, tan linda Tan linda, tan linda que te miras Con esa tu playera de rayas amarillas Tan linda, tan linda, tan linda que te miras Con esa tu playera de rayas amarillas Con sabor Con sabor ¡Hey! 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 Si vienes a la cumbiamba neguita con sentida Si vienes a esta fiesta te vas a divertir Si vienes a esta fiesta negrita con sentida Si vienes a esta fiesta te vas a divertir Te pones tu playera de rayas amarillas Te pones tu playera de rayas amarillas Felices de la vida la vamos a vivir Tan linda, tan linda, tan linda que te miras Con esa tu playera de rayas amarillas Tan linda, tan linda, tan linda que te miras Con esa tu playera de rayas amarillas Tan linda, tan linda, tan linda que te miras Con esa tu playera de rayas amarillas Tan linda, tan linda, tan linda que te miras Con esa tu playera de rayas amarillas Y se vino el sabor Tan linda, tan linda, tan linda que te miran Con esa tu playera de reyes amarillas Tan linda, tan linda, tan linda que te miran Con esa tu playera de reyes amarillas Tan linda, tan linda, tan linda que te miran Con esa tu playera de reyes amarillas Tan linda, tan linda, tan linda que te miren Con esa tu playera de reyes amarillas ¿Y otra vez? Pues otra vez ¡Échalo de ti! ¡Za, za, za! Tan linda, tan linda, tan linda que te miren Con esa tu playera de reyes amarillas Tan linda, tan linda, tan linda que te miren Con esa tu playera de reyes amarillas Tan linda, tan linda, tan linda que te miren Con esa tu playera de reyes amarillas Tan linda, tan linda, tan linda que te miren Con esa tu playera de reyes amarillas Esta es una cumbia, pero muy bruja Con su amigo Alexis y su ceclar Solitario yo venía caminando por la calle a medianoche Cuando vi que por la luna pasaba una sombra, casi un cielo hostil Una bruja nariz o una cosa verde con su escoba y va volando Cual es ver una anterrisa que me quise a ti que andaba buscando Entonces yo intenté correr, pero aquella mujer hijo va a saber La sorpresa me va a matar, que su escoba la escucha Y me dijo, vas a ir o no vas a ir Ven acá, yo te enseñaré, como se baile esta cumbia está en la mano Y verás que te hechizaré, para que baile esta cumbia bruja Ven acá, yo te enseñaré, como se baile esta cumbia está en la mano Y verás que te hechizaré, para que baile esta cumbia está en la mano Y verás que te hechizaré, para que baile esta cumbia está en la mano Solitario yo venía caminando por la calle a medianoche Cuando vi que por la luna pasa una sombra casi que la noté Una bruja narizona con sobre el gozo escoba iba volando Cual especulante risa que me dice a ti que andaba buscando Entonces tengo que correr pero a que ya no salí con la saber Entonces la niña de la tarde su escoba la escucha hablar En acá yo te enseñaré como se baile esta cumbia hasta el amanecer Y ven así que te hechizaré para que bailes la cumbia bruja En acá yo te enseñaré como se baile esta cumbia hasta el amanecer Y ven así que te hechizaré para que bailes chucha la bruja En acá yo te enseñaré como se baile esta cumbia hasta el amanecer Y verás que te hechizaré para que bailes la cumbia bruja En acá yo te enseñaré como se baile esta cumbia hasta el amanecer Y ven así que te hechizaré para que bailes chucha la bruja Y esto lucha ya se va Y esto lucha ya se va Gracias.